Cosita, Cosota Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Que cosa maravillosa y cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que tu brazo dormí Un merecumbe pa' bailar Mi vida tan lindo tu cuerpecito Bailando ese menejito Yo sé que tú me dirás Ay, cosita linda mamá ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Un beso que salga del corazón ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Un beso que salga del corazón Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Que cosa maravillosa y cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que tu brazo dormí Un merecumbe pa' bailar Mi vida tan lindo tu cuerpecito Bailando ese menejito Bailando ese menejito Yo sé que tú me dirás Ay, cosita linda mamá ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Un beso que salga del corazón ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Un beso que salga del corazón ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Un beso que salga del corazón 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 Un beso que salga del corazón